Ya estamos en GOPLAY! GOPLAY señores y señoras! Queremos para todos los amigos suscriptores Ya le vamos a echar un enfoque Ahorita Jeremia lo tenemos soplando Como Ligolula así la trompota ve Tiene un huelgazo Ligolula caliente Si en si me convenía a mi era la huelga Así me quedaba el estomaguito a mi a veces Sopla y sopla solo llegaba a ella La gran llama Es que el serruchito nada mas abre perros Un huelgazo como que escapa en moto Hasta gasolina tira Pobre estuardo va El vio de que le he echado flash Que olor me llega como a coco A coco? Coco piña, jugo? La lución natural Ese es para apartar los pitiros Nenito masto Ya aprendí el juego ayer Ya aprendí No es que uno te débil Vamos a cocinar un café Atol Un atolito de piña que rico No he tomado café? No Vaya que vaya la esposa de René a hacer el café Vaya nenito Con las piñas o no consigamos el dulce El dulce El dulce Pues si que digan Hey para que no hacemos con ser venance Tienes que ver muchos Tienen que estar bien maduritos Ajá Y pues ahorita Vamos a comentarle a los amigos suscriptores Especialmente a nuestra amiga Marilena Me he acabado viendo ahí A nuestra amiga Marilena Y el esposo que se llama Braulio 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 Bichito bichito Ah Pero divertido Divertido Sabor El pues posicionó para una comida Ay Juan ahí tenés un sancurro No 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 huecho No de verdad Uy gato monstruo Pero aquí Juan Uy Si fío Se le salía Juan Ella pues es la patrocinadora de la comida Fue una mención hombre Vamos a hablar de eso Churmia Es una tripa Es la patrocinadora de un rico almuerzo Un rico almuerzo Y vamos a hacer gallina Decirle que esas cotiche Cuatro gallinas Cuatro gallinas y solo para nosotros Solo para nosotros Que hartada es Que hartada es Noo malo dijo aquel Bueno nosotros le llamamos gallina India Acá los salvadoreños India Los amigos mexicanos Esta gallina es gallinita de rancho Rancherita Puro ranchito pero yo voy a soplar Esta no es de esas que a puro concentrado No A puro maicillo Y monte Animalitos De todo pues Así es que gracias a nuestra amiga Y al esposo de ella también Pues yo de mi parte le agradezco muchísimo Por compartir Lo que Dios comparte con ella Que chulada Exacto y yo también le agradezco ¿Cómo se llama? Marielena Marielena Y a su esposo Braulio Decirle muchísimas gracias por este rico almuerzo que los ha mandado Él no sabe Él no sabe pues Él no sabe No sabe Ustedes no sabe Puro César se mira al hijo de Lulegón Si César Pues si va que ellos son Si Ellos no Gracias Vieron que yo le dije Le dije yo Este Rájeme este leño Le dije yo Porque yo sabía que para alto Y la señora Rene que paso pues Allá va en carrera Si 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 que la niña sin miedo le tenía ese trocito de nantes Se había visto Se había visto Y no se miraba ni gritaba nada No Le dio con la hacha a ella pero no le dio donde tenía una abertura Es que yo lo quería llevar así a que me costara Ándale Porque a mi me gusta que las cosas me cuesten Ándale Esto se me hace así como dicen lo que no cuesta es que se fiesta La canción al nene ahí Fiesta le ha hecho también Ay pobre nene tú eres puro adobito Plauga eh Aquí tenemos la verdura La verdura La verdura Ajá ajá Gracias al patrocinio de la mía Marilena Marilena todavía no Y vamos Ahora vamos a echarle de esto Le vamos a echar elote yodado Braulio 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 Yo cuando tenga este Este mi esposa tenga un hijo Braulio le voy a poner Ah lo andaban buscando Si Cuatro hipotas embarazadas Che le llenan las cuatro Bien Y quien dice que le había mandado la foto Ah la amiga Edith La amiga Edith Que chulada va Si la amiga Edith me dijo Cuatro hipotas Bien Bien en llamadita va Que bendición Que bendición Que bendición Que huracan que los atacó al poco De pochica Y no Amanda se llama Amanda Saludo ahí para la esposa de Para la tía de Olga Yo le digo que ella anduvo ahí en la calle Y que era un huracán Y nosotros encerraditos Y que así se llama ella pues Amanda La amiga Edith Hijo de pochica Pero dice que era una hermana de ella Y que le anduvo ahí Ah la hermana de ella Y que era ella Así que toda la pedrada No era ella No si que belleza Esa zanahora si no la comen todo Le volamos un pedazo Si No la vamos a echar toda Si pero yo le fui a buscar No en verdad Y esta esta Y esta esta si pero del calcio que tiene Esta mala esta Cuando vas a la tienda y compras algo Vean como me dijo Que le dijo Y eso es una mentira Amor le dio Saque el listado yo Porque uno tiene que andar Pues Más vale la más pálida tinta Que la más brillante memoria Ajá O sea Uno tiene que andar un papelito Ahí que Mariela me había hecho Ya le dije yo Un dólar ahí de algo Que más Y comienzo a decirle el listado Que más príncipe azul me dijo Ajá Si no No tiene razón Me dio cara de Si si Ah de todo todo Ah pues y Dios mío No es que fíjense Que eso es lo más De oír a los mercados Que belleza Hay sin De todo Amorcito Princesa Ah Aguantos Aje Civilizada Un puente llena Ahí va Con unos tres Uy chicas No es mentira Cuando uno va pasandot Hay que mi amor Que no Hasta lo agarren de la mano Y lo zampan para el cuarto Allí por dentro Hay uno pone la pilata Y ropa sale uno Y la ropa la otra hasta fue el pujo en pujón ya sale bien vestido con una camisa hasta por aquí bien bonita y lo hacen que compre tienen bien vestido pero con la bolsa de afuera vacila vacila no mi amor si se mira bien guapo que se mire tirado guapo mira ese humillito no mi amor ese short te queda divino le decía todavía un agua de ella gran paja le había dado no me quedo no le quedo es que yo no me lo medí pero esa talla te queda mi amor si yo soy talla no se que me yo soy un poquito mas doble que vos el veneno el veneno si no es que saben que es el detalle es por las marcas las marcas que no sean buenas marcas pero toda marca es diferente la talla porque si yo me pongo una marca y luego voy por esa misma marca obviamente me va a quedar pero si yo voy por otra marca esa ya no me queda es que usted decida esta esta es mercenaria fi mercenaria eh gran mala eh fíjese que eso tiene razón cada marca tiene sus size diferentes si el 6 6 saludo para mi amiga Norma Escobar ahí saludo de bendiciones oiga abierto estaba ya el fax el fax ya puede enviar por correo pues abierto estaba ya amiga Norma Escobar pues decirle pues que ya ahora se pueden hacer encomiendas ahora si pedido y todo De veras, pues ahí le vienen los ajos, mi amor. Ahí vienen los ajos, Len. Ey, pero... Pucha, qué comidón los vamos a volar ahora. Usted no cabe de alegría, va. No. Fíjese que ahora en día estoy como algo a dieta. Ah, no, hombre. De ocho o nueve tortillas no paso. No, no a... No, no. De ocho a nueve tortillas no paso, sí. ¿Y una gallina entera? No. Uy, ya cómo la tienen la esposa suya. Ey, nenito. Juancito, fíjese que... Fíjese que a Juancito ya le voy a dar... ¿Cómo lo hicimos así, va? Ya le voy a dar... Ajá, sí. Ya le voy a dar un preparo que tengo ahí yo que es para fortalecer la sangre y el espíritu. Para que él no ande y cualquier cosita me lo... ¿Vino cordial? Cualquier cosita... No, oigo, eso es más que el vino cordial. ¡Chaparrito! ¿Chaparrito? No. No. ¿Y chaparrito qué? Pues yo le voy a mencionar. O sea, lleva todo tipo de preparo ahí. Ya le voy a sacar tres traguitos antes de comer. Pero aquí le vamos a... ¡Hambre! Cuatro tortillas de comer gente. ¡Ay, qué belleza! Para que no vayan a dar con música. Para la levantacobija. Eso no levantacobija. No, estos son los aguacates. Los aguacates. O le llamamos los centellazos. Los centellazos, los bombazos, los cuestazos. Y lo más claro es... Otra cosa va, pero nosotros le ponemos como escalas. Sí, o no. No los vamos a ir como quien dice, como piedra en posa. ¿Dónde está? ¿Qué lado hay? ¿Aquí hay una marca Corle? Oye, es jueves. ¿Vamos a incentivar el amor o qué? Anda, anda. La María en la hambre. ¿Hambre, anda? Con hambre. Yo así ando, pero no porque no he desayunado. Gracias a mi amiga, ¿cómo es Magdalena? Marilena. 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 Y aquí fue el esposo Braulio. Qué lindo. El día me dijo que te haya mandado para una comida. Y le dije yo, ahorita estamos en el grupo. Es individual, ¿eh? Ajá, y me dijo, así me dijo. ¿No le haces? Me dijo. Bienvenido. ¿Qué veo? No, y ya teníamos bastante que no... Ya nos disfrutamos de una comidita algo... Sí. Bien bonita, pues. Algo deliciosa. Yo ya puedo prender los fósforos con una mano, fíjense. Así. Bien chulo. Ajá. Va a deber... Va a deber TikTok. Va a deber TikTok. La Olga va a lo viendo TikTok pájaro. Y se había pintado ella. Bien, fillita había quedado. Bien, saludos para Estuardo también que vieron en el puente. Bien, vieran que los cachorritos como miran. Bien bonitos. Bien chulo. Bien chulo. Saludos ahí para todas las personas que, pues, que son novios y a la vez, pues. Dicen, hey, pues sí, lo vamos a echar unas minutos y lo van a echar a escondidas de la mamá. Y en que tengan permiso, pa. Ajá. Ese es otro, este rol. Es que esa es otra cosa, es otra cosa para pasar a otra chiqui. Como otra estapa. Ajá, no aburrimiento, es mismo aburrimiento. Ah, para como no estar ahí, digamos, enfrente de los papás que los están viendo. Se van como a echar un, como dice una, una plática. Juan. ¡Uy! ¿De qué galleta? Chiqui de la María. Chiqui. En el próximo video, señores. ¡Ya los vamos! ¡Ya los vamos! ¡Ya los vamos!